Sí, mira, este material es un material que viene a fortalecer el trabajo de los chicos de acuerdo con los cambios que ha habido en los programas de educación fundamentalmente lo que tiene que ver con la reforma integral de educación básica nos marca la línea de que los aprendizajes tienen que ser para la vida entonces tienen que ser más vividos, más experienciales en esas condiciones, este material que se está haciendo llegar al centro Jardín ahorita al centro, al Camp Rosadito, trae ese objetivo de que tengan más elementos para que los niños interactúen, para que los niños se desenvuelvan porque esta es la forma en que ellos van a ir apropiándose de las habilidades sociales que les van a permitir integrarse plenamente a la sociedad entonces viene material educativo, viene material didáctico específico de investigación para ellos y viene para actividades deportivas entonces estamos tratando de que se equilibre lo que es la actividad física, actividad intelectual actividad de exploración para que los niños vayan desarrollándose en esos términos Hoy es el campo, ¿seriamente se entregan a otros institutos? Ya lo hemos hecho, en el ciclo anterior estuvimos en la Ejido Mazatlán que es una escuela inclusiva donde tenemos a muchos niños integrados con discapacidad y ahí se les otorgó también a ellos un equipo de cómputo específicamente para el manejo de niños con discapacidad y con programas que fortalecen las áreas de matemáticas, español, áreas formativas la próxima semana estaremos entregándoles nuevamente en seguimiento a esta actividad a esa misma escuela, la actualización de los softwares que les entregamos el año pasado o sea, estamos en una línea que vamos avanzando